La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con Europol, desarticuló una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales con la compraventa de criptomonedas y el uso de cajeros automáticos de moneda virtual. Por primera vez en Europa, se intervinieron físicamente dos cajeros automáticos de bitcoins, cuatro billeteras frías y más de 20 monederos. En total se consiguió identificar el movimiento de más de 9 millones de euros, se intervinieron 11 vehículos y 16.800 euros en metálico, ocultos en un doble fondo de mueble y alrededor de 200 plantas de marihuana. Como resultado de la operación fueron detenidas 8 personas, se investigó a otras 8 y además a otras 9 personas jurídicas por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y pertenencia a organización criminal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video